¿Qué es el Comité Olícola Internacional de Olícola? ¿Qué se hace a partir de un análisis sensorial? Para nosotros es muy importante esta firma de convenio porque se va a constituir en la posibilidad de que en la sede de Aimbogasta tengamos un laboratorio que va a llevar adelante todo lo que es la cata de aceite de oliva en la región y específicamente en un área clave de desarrollo olivícola que tiene la provincia, como dijo el secretario, clave en el desarrollo regional, provincial y también nacional y latinoamericano. Este desarrollo lo hacemos articulado con la universidad con financiamiento del Ministerio de Ciencia de la Nación, un proyecto que apunta a que ese laboratorio y el entrenamiento y capacitación de esos catadores, que van a ser por supuesto estudiantes, digamos personas del sector productivo, de las empresas que manden a entrenarse, reúnan las condiciones para poder certificar el aceite de oliva para, insisto, agregarle valor en términos de exportaciones y de mercado interno. Este proyecto viene a reforzar una mirada de un polo científico, tecnológico y educativo que acompaña el desarrollo productivo olivícola de la región.